Saludos amigos, soy Karen Caballero. José Daniel Ferrer García es el fundador y líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, La Unpacu. Expreso político del Grupo de los 75, en los días pasados, tanto él como cientos de activistas que pertenecen a su organización han sido objeto de constante represión, hostigamiento, allanamientos de sus casas y sedes y arrestos. A continuación les presentamos a José Daniel Ferrer García en sus propias palabras. Una entrevista al líder opositor durante su primera y única visita a Estados Unidos. José Daniel Ferrer García, qué gusto tenerte con nosotros, muchas gracias. Sí, mira, primero agradecerles por invitarme acá a los estudios de TV Martí. Y este es uno de los momentos más felices en mi vida. Hace mucho tiempo que, vamos, deseaba pasar por aquí, poderles saludar y agradecerles también por las cosas que hacen, muy positivas para informar y animar al pueblo cubano a conquistar sus derechos y a vivir con dignidad. Hoy puedes salir por una única vez, porque tras ser encarcelado el régimen no te permitió salir de tu país. Y ahora te lo permite por esta vez. ¿Por qué? Esta autorización del régimen a que salga de Cuba por una vez se debe a una combinación de factores, pero el que terminó decidiéndolo fue la visita y la petición del gobierno estadounidense al régimen cubano. Nadie lo ha dicho públicamente, pero tenemos elementos precisos que ponen en claro que la petición la hizo el gobierno norteamericano y el régimen como que se dio de muy mala gana. Primero autorizaron a siete de los once del grupo de los 75 y luego, después que Obama salió de Cuba, días posteriores nos notificaron a los otros cuatro que nos iban a permitir también viajar por una vez al exterior. En 2011 fundas la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, que hoy es una de las organizaciones opositoras más grandes que tiene Cuba. Están en todas las provincias. Ustedes están miembros de la UNPACU por todas partes haciendo diferentes tipos de trabajos a favor de la democratización de Cuba. ¿Cómo se logra esto en la isla? El régimen mismo me dio las herramientas. Y en la prisión comprendí que si no articulábamos un fuerte movimiento que combinase hábilmente el valor de los más valientes con la labor social y con la divulgación y promoción y propaganda que llegase a la mayor cantidad de hogares cubanos y todo esto amparado en un proyecto, en un programa claro, entendible, vamos, que pudiese asimilar la mayoría de los cubanos y que le interesase a la población. No íbamos a alcanzar nuestras metas. Es decir, la meta principal es la democratización de Cuba. Salgo de la prisión el 23 de marzo del 2011. Junto a Félix Navarro soy el último en ser encarcelado. Y ya me había puesto, de acuerdo con Luis Enrique Ferrer, a través de un código que teníamos clave, que teníamos para, por números, podernos comunicar a Luis Enrique Ferrer. Muy válida la aclaración. Luis Enrique tampoco quería salir de Cuba, pero como ya tenía en proyecto hacer lo que hoy venimos haciendo, necesitábamos alguien en quien confiar, que conociésemos y a la vez confiese en nosotros y nos conociese a nosotros. Y hoy es el representante de la UNPAP en el exterior. Entonces, con Luis Enrique me pongo en contacto con códigos. Ellos nada más habían que yo decía número por teléfono, que iban a mi hermano y mi hermana lo transmitía a mi hermano. 5, 20, 25, 80, 32. No sabían qué yo estaba diciendo y lo que le estaba diciendo a Luis Enrique es, vete y yo me quedo. Pasamos desde abril hasta agosto buscando el nombre que íbamos a darle a la organización. Y a principios de agosto o ya a mediados de agosto nos pusimos a acuerdo o dimos ya por hecho de que nos íbamos a llamar Unión Patriótica de Cuba. Y cuando oímos la sigla nos asustamos. U, P, C. Nos paralizamos y digo, no, 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 espérate, las siglas nuestras no pueden ser esas. Y Luis Enrique terminó aconsejándonos a Luis Enrique Ferrer. Bueno, ¿y por qué no usamos dos letras de cada palabra? Y de ahí sale Unión Patriótica de Cuba. Cuando empezamos a analizarlo, alguien nos dice, oye, sí, ¿qué somos? Un Paco. ¿Y qué es un Paco? Patriotas cubanos que luchan por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la nación. Me gusta eso. Vamos a someterlo a la aprobación de los demás. Éramos pocos en ese momento. Éramos apenas 50 y tantos, 60 ya por todo el oriente, por 3 o 4 pueblos, disculpa, del oriente de Cuba. Y se aceptó el nombre y empezamos con el nombre. Hoy, por suerte, somos muchísimos más. ¿Cuántos son hoy en día? Bueno, en este momento tenemos contabilizados entre 3.100 y 3.200 personas desde San Antonio a Maicí. La mayoría en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba tenemos casi el 50% de nuestros activistas en la provincia de Santiago de Cuba. ¿Cómo se financia la UPAC? De diferentes maneras. Generalmente, la mayoría de los fondos que recibimos provienen de los Estados Unidos, de cubanos exiliados que trabajan muy fuerte y hacen esfuerzos muy grandes por ayudarnos a luchar por la libertad dentro de Cuba. Desde el inicio hemos contado con personas de organizaciones exiliadas y con personas privadas, obreros, que sacan 20 pesos de su bolsillo, que nos ponen una recarga a nuestros teléfonos móviles, que mandan una medicina, que nos ayudan a comprar papel, que nos envían discos de DVD, que nos envían un teléfono celular. Es decir, hay muchísimas vías. La mayoría de nuestros proyectos vienen manteniéndose y desarrollándose gracias al apoyo de la Fundación Nacional Cubana Americana y de su estructura que lleva por nombre, por su labor a favor de los derechos humanos, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Pero otras personas privadas nos ayudan muchísimo. Incluso ahora, durante los días que llevo en Miami, ya he contactado con cuatro o cinco personas que tienen recursos, que quieren ayudar a acelerar el proceso de democratización de Cuba y ayudar a las personas que más sufren las consecuencias de la represión. José Martí pudo estructurar la guerra de independencia, la guerra del 95, gracias a los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso y a donaciones de cubanos que vivían en los Estados Unidos. Nosotros seguimos diciendo que recibimos apoyo y ayuda de los cubanos honestos, de los cubanos que han conseguido su recurso trabajando fuerte en tierras de libertad, en tierras de oportunidades y han podido azar su vida o que dan de lo poco que tienen. Ahora, José Daniel, ¿cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana? La solidaridad del exterior tiene muchísima importancia. Sin ella no podemos desplegar con efectividad nuestra lucha dentro de Cuba. Este tipo de política, la actual política del gobierno norteamericano, nos viene demostrando que nos ayuda más a difundir nuestra labor, nuestro trabajo y no solamente dentro de Cuba, sino también que se conozca en el resto del mundo. Los tres momentos en que más el mundo ha oído hablar de la oposición cubana, de la represión en Cuba, de las damas blancas, de los precios políticos, de la lucha de un pueblo que va perdiendo el miedo y va luchando por sus derechos y libertades, fue precisamente cuando vino, o fue a Cuba, Roberto Jacobson, su secretario de Estado para asuntos hemisféricos, John Kerry, secretario de Estado y después Barack Obama. Cuando nos visitan personas solidarias, pues eso nos ayuda a potenciar nuestra lucha y a que se visualice la realidad cubana. Que el régimen va a obtener algunos beneficios. Obvio, no hemos visto nunca obra humana que no tenga, vamos, que no dé cosas positivas y tenga también sus aspectos de riesgo, sus aspectos negativos. Los vídeos de TV Martí y de otros medios de prensa, de 13 activistas de la oposición reunidos con Barack Obama, han motivado a muchos cubanos. El mismo vídeo de Barack Obama con el humorista Luis Silva, que entró en muchísimas casas, ha alentado, ha despertado curiosidad e interés en muchos cubanos, pero los cubanos también ya están diciendo, aquellos que estaban muy mal informados, que no me digan que es el bloqueo, el embargo, el culpable de mis problemas, es el régimen. Son los Castro, lo estamos viendo, vemos a un gobierno norteamericano tendiendo la mano solidaria al pueblo e incluso dispuesto a dialogar con una dictadura con tal de ayudar a que las cosas mejoren y el régimen se niegue a hacerlo. Pero también vimos otra cosa, vimos a Raúl Castro haciendo el ridículo como nunca nadie lo había visto en la televisión cubana y tuvieron que transmitirlo por la televisión cubana. Y todos estos factores, más otros, que quizás hablemos en otro momento, cuando lo unes, te demuestran que ese tipo de política nos ayuda más que otro tipo de política que impida esos contactos. Ahora, José Daniel, ¿crees que el levantamiento del embargo favorecería de alguna manera a un acercamiento hacia la democracia real en Cuba? Mira, eso es un tema muy complejo porque apenas queda embargo. Si vamos a la cuestión, ¿qué queda del embargo? ¿Qué podemos decir que queda del embargo? El embargo ha sido más la justificación del régimen para achacarle toda su responsabilidad en el desastre, en la grave crisis cubana, a otro actor y no a quien en realidad lo tiene. Con o sin embargo, el régimen va a seguir haciendo todo lo posible por mantener a los cubanos en un puño. El régimen, todos estos pequeños pasos, estas mínimas, estas pálidas medidas que ha tomado, estas curitas que ha puesto, estas aspirinas para una grave enfermedad que viene poniendo en práctica, lo viene haciendo porque saben que se le termina lo que habían obtenido de Venezuela y a la situación de Venezuela precisamente por sus malos consejos, porque aquellos han intentado imitar lo que hicieron los castros en Cuba, aquello es un desastre, por desgracia, para los venezolanos. Pero el régimen, astuto, ha dicho, vamos a fingir como que estamos dispuestos a movernos para ver si obtenemos algo. Nosotros decimos, ellos están fingiendo como que se están moviendo para obtener cosas de Estados Unidos y del mundo libre. Nosotros no vamos a fingir, nosotros no vamos a esforzar para sacar el mayor provecho y hacer que lo que obtengan del mundo libre les sepa bastante amargo. ¿Qué ha cambiado en Cuba tras el acercamiento entre Washington y La Habana? Mucho y nada. Cuando digo mucho, te puedo decir que la población sigue perdiendo el miedo y ya no asimila, que la culpa es de otros. Los cubanos cada vez muestran mayor descontento, pero no solamente muestran descontento, se manifiestan, expresan públicamente lo que sienten y muchos se van organizando a las organizaciones. La redundancia es que venimos luchando por el cambio, por la democratización, por el bienestar de los cubanos. En otros aspectos no ha cambiado nada. Más bien tenemos más represión porque cuando un pueblo decide a levantarse y a ir conquistando sus derechos, las dictaduras se ponen, es decir, mucho más represivas. Es obvio. Temen cada vez más perder el control y entonces reprimen de manera más dura. La situación económica es muy crítica, muy lamentable. La gente pasa muchísimas dificultades para alimentarse, para viajar, para obtener una medicina, para obtener un tratamiento médico. Todo eso está funcionando muy mal para tener una vivienda donde vivir. Y el régimen no va a la raíz del problema, no quiere ir a la raíz del problema para que podamos salir de tan lamentable situación económica y, sobre todo, no quiere permitir o no quiere respetarle a los cubanos sus derechos y libertades fundamentales. Ahí mismo voy. Las llamadas reformas raulistas han beneficiado directamente, de algún modo, a la población en general y específicamente a sus derechos y libertades. No, para nada. Primero, no hay reforma. Por lo que te repito, son pálidas medidas, curas, paliativos. Y, segundo, siendo lo más justo posible, es obvio que ahora compras más rápido una pizza, un sandwich o yuca, boniato, malanga, maíz que, en tiempo del llamado periodo especial, donde estaba todo completamente controlado por el Estado y el hambre y la miseria era mucho mayor que la que tenemos ahora. Es decir, hay un pequeño alivio, pero soluciones reales, como desea, como necesita el pueblo cubano, no tenemos. Y el régimen no está dispuesto a moverse en ese camino. Solo se va a mover en la medida en que le presionemos. Incluso podemos decir que muchas de esas pálidas medidas que han tomado se deben, en gran medida, aunque a veces no se detenga nadie, analizarlo en las presiones que le hemos ido poniendo desde dentro y también desde fuera. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones y lo vamos a seguir viendo cada vez más. Cuanto más presiones, más van a tener que ir cediendo. Y cediendo un poco hoy, un poco mañana, vamos a ir siguiendo, vamos a avanzar conquistando espacios y derechos que van a dar al traste, van a ponerle fin a tan oprobiosa dictadura. Durante la visita del presidente Obama a Cuba, esa histórica visita, fuiste uno de los opositores que se reunió con él. ¿Qué se dijo? Mira, estuvimos cerca de dos horas, una hora y 45 minutos conversando con el presidente estadounidense, Barack Obama. Éramos 13, cada uno de los presentes pudo expresar sus opiniones sobre todo el proceso este que la administración estadounidense ha venido moviendo desde diciembre 17 del 2014 y allí los presentes expresaron qué le parecía bien y qué le parecía mal. El presidente preguntó qué creíamos que podía hacerse mejor. Es decir, que allí todo el mundo pudo decir lo que pensaba y aconsejar sobre lo que creía debía hacerse. Unos expresaron, tres de los allí presentes, sus críticas al proceso. El presidente que demostró estar muy bien informado del caso de Cuba, expresó su visión y el por qué lo estaban haciendo como lo estaban haciendo y todo el mundo quedó bastante conforme con la respuesta muy bien argumentada que él expresó. ¿Se saca algo positivo de todo esto para ustedes específicamente como oposición pacífica en Cuba? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Ese tipo de conversación creemos que es muy positiva y hemos estado viendo un marcado interés de la diplomacia estadounidense en Cuba en interesarse. ¿Qué cosa ayuda a los cubanos a alcanzar lo más pronto posible sus derechos y libertades? Y vienen demostrando solidaridad. Sigue siendo Estados Unidos la nación más solidaria, más amiga del pueblo y los demócratas cubanos. José Daniel, en varias entrevistas tú has manifestado que la UPCU está para llegar a la ciudadanía y que los cubanos pierdan el miedo. ¿Cómo se logra esto en un país donde durante tantos años se ha vivido bajo un sistema totalmente opresivo y totalitario? Son muchos los factores, vamos, y las herramientas que podemos emplear y que estamos empleando. Empleamos desde la acción valiente que le dice al régimen, no te temo y a la población no le tenemos miedo y por lo tanto te invitamos a que te sumes. Eso lo combinamos con el activismo social que toca los corazones y las mentes. Pero usamos el cine, usamos la música, usamos la literatura, todo lo que se haya escrito a lo largo de la historia de la humanidad, que nos ayude a levantar el ánimo, a levantar el valor de la población cubana, lo estamos usando mucho. Nosotros siempre estamos haciendo todo lo posible para que el valiente sea más valiente aún y el tímido termine valiente. Entonces las personas del pueblo, ¿crees tú que cada vez se están uniendo más a ustedes? Sí, sí, estamos convencidos. Estamos convencidos. Con todo lo férrea que es la represión, tenemos decenas de personas que colaboran cada vez de una manera más entusiasta con lo que hacemos. José Daniel, fueron pioneros ustedes en la UPACU del uso de videos para difundir información tanto dentro como fuera de Cuba. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo se logra seguir y continuar mejorando? Sí, desde que salí de prisión me di cuenta que una de las cosas que paralizaba nuestro desarrollo, nuestro avance entre la población, era la casi nula utilización de los materiales audiovisuales. Una imagen dice mucho más que mil palabras escritas o palabras que se oyen pero no se le ve el rostro ni se ven los hechos que se narran. Y no sabíamos nada sobre edición de videos, no teníamos la más mínima experiencia. Y me puse a buscar tutoriales, a leer, a indagar, a ver cómo lo hacíamos. Y luego terminamos buscando en La Habana a una persona que andaba buscando unirse a la oposición pero todavía no la había conseguido. Y llegó diciendo que quería unirse a la oposición. Yo le pregunté, siempre pregunto esto, ¿qué sabes hacer bien? Me dijo, bueno, yo trabajo con computadora, programo, hago esto, reparo. Le digo, de edición, ¿sabes? Y dice, lo elemental. Le digo, ¿te quieres ir con nosotros para Santiago un tiempo? Me dijo, sí, nos llevó programas de edición y empezamos a formar a nuestros primeros editores. He visto muchísimos videos de la UMPACO a lo largo de estos años pero quiero que nos digas qué tipo de información y de qué forma ustedes distribuyen toda esa información. Sí, producimos muchísima información, ¿no? Lo hacemos generalmente en DVD. Estamos evaluándonos constantemente. ¿Dónde más estamos llegando? ¿Qué impacto eso tiene? ¿Qué resultado da? ¿A dónde no hemos podido llegar? ¿Cómo tenemos que hacer para llegar? Y tenemos una red de colaboradores que no salen a la luz pública, que lo hacen de manera discreta pero que son la más efectiva red que posiblemente haya tenido Cuba en los últimos 50 años para mover información, no solamente audiovisual, sino también impresa. La UMPACO también realiza infinidad de programas sociales. Lo hemos venido viendo igualmente. ¿Cómo son estos programas? Sí, tenemos proyectos para darle alimentos ancianitos, todos y todavía muy pequeños, es decir, muy reducidos porque la necesidad de personas hambrientas en Cuba, es decir, la cantidad de ancianitos con necesidad de alimentos en Cuba es tal que se necesita muchos recursos y programas mucho más amplios y ambiciosos. Pero vamos dándole comida a un número mayor de ancianitos, el medicamento que necesitan y no encuentran en la farmacia, lo llevamos al hospital, alquilamos un vehículo, buscamos lo que haya que buscar para llevarlo o regresarlo del hospital a la casa cuando le dan de alta porque no hay ambulancia en Cuba, son bien escasas, siempre están rotas, siempre hay problemas. Reparamos una pared, levantamos viviendas, ya hemos levantado bohíos en el campo, pero hemos levantado humildes viviendas de paredes de mampostería y techo de zinc y estos programas queremos seguirlo ampliando porque no solamente con ello vamos a hacer, hacemos algo que nos satisface, que es ayudar a los que más necesitados están en una nación donde todo el mundo está necesitado, sino que también nos sirve para llevar un claro mensaje a la población. No solamente protestamos y nos enfrentamos a la dictadura defendiendo tus derechos, sino que compartimos tus penas, tu sufrimiento y nos solidarizamos y le buscamos solución. Se ha hecho público que antiguos miembros de organizaciones oficialistas se han unido a las filas de la UNPACU. ¿Cómo se logra esto? Mira, los altos funcionarios del régimen saben que viven como aquel personaje de la mitología griega, Damocles, la espada de Damocles. Ellos saben que servir a un dictador caprichoso, un dictador megalómano es muy peligroso. Sienten igual necesidad de cambio, de que las cosas varíen, de que las cosas no sean como están ocurriendo hace tantos años, pero de ahí a tragarse es bien difícil. Sin embargo, nosotros creemos que cuando a alguien se le lleva información constante y constantemente hay ejemplos que los animen a analizar a profundidad y a decirse, ¿pero por qué no me atrevo? ¿Por qué no me comporto con dignidad? ¿Por qué no hago lo que quisiese hacer y no me he atrevido hasta ahora? Siempre creemos en lo mejor del ser humano y creemos que lo que hace falta es que se abone, que se riegue esa idea, esa planta, ese poco de dignidad para que se consolide, se solidifique y entonces de esos resultados y las personas terminen diciéndonos, oye, estoy con ustedes y quiero hacer algo. ¿Qué papel tendrían los oficialistas y comunistas en un camino hacia la democratización en Cuba? Mucho pueden hacer. De hecho, el caso cubano pasa por un profundo y serio proceso de reconciliación. Nosotros desde la UNPACU siempre le estamos mandando un mensaje a todos los ministerios del régimen, al del Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, a los profesores, a los médicos. El cambio va a ser posible en la medida en que todos trabajemos por él. Todos necesitamos que las cosas cambien, pongámonos de acuerdo, veamos qué es lo que nos une, que son muchas cosas. La mayoría estamos muy de acuerdo que hay que democratizar a la nación, que en Cuba, sin derechos elementales, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, no hay posibilidad de que un cubano pueda hacer su vida y pueda vivir feliz, pueda vivir con dignidad. Propuesta constitucional de la UNPACU. Puntos específicos. Sí, tenemos un programa mínimo y estamos hablando con mucha gente diciéndole que queremos elaborar con la participación de la mayor cantidad de personas posible una propuesta de constitución que luego va a recibir críticas, elogios, que se van a agregar cosas, se van a quitar cosas, porque la verdadera y futura constitución de Cuba la vamos a tener en una asamblea constituyente hecha precisamente con delegados constituyentistas, electos democráticamente, en igualdad de condiciones, en elecciones verdaderamente plurales donde la población pueda decidir sin miedo quién quiere que redacte sus leyes y luego habría que someterlo. Si de verdad queremos una constitución democrática, fruto del sentir de la mayoría de los cubanos, habría que someterla al referendo. Es un proceso bien complejo, bien largo y como están las cosas, no podemos hacerlo. Nuestro programa mínimo porque no podemos esperar a que las cosas estén dadas para decir esto es lo que tenemos. Estamos diciendo esto es lo que queremos hacer y lo queremos conseguir de esta manera. Abogamos entre tantas cosas porque sigamos teniendo educación y salud gratuita, pero con calidad, porque con aquella historia, aquel cuento de que son gratuitos, que en el fondo nunca hay nada gratuito. Es mucho más lo que cobra el régimen a los cubanos por esos servicios que lo que pagan muchísimas personas en el mundo libre. ¿Dónde está ese costo? En el alto costo de la vida, en los míseros salarios, en el alto costo de productos de primera necesidad, en la crisis que vivimos, en medio de la más profunda miseria. Con eso es que nos cobran todos esos servicios. Buscamos que la educación, por ejemplo, no siga siendo instrumento de control y de adoctrinamiento político para convertir a la persona en dócil instrumento de una dictadura. Explicamos qué creemos que hay que hacer en materia económica. Los cubanos necesitamos completas libertades para tener pequeñas, medianas y grandes empresas, empresas nacionales y extranjeras, empresas mixtas, para que los cubanos puedan desplegar, puedan poner en movimiento su potencial, su talento y hacer de Cuba una nación próspera para todos los cubanos. Hablamos de cómo creemos que debe ser el ejército, el orden interno, qué debemos hacer para que funcione como funciona en el mundo libre. La policía debe estar para velar por la tranquilidad ciudadana, por el orden interno, no para reprimir a quienes piensan diferente. Cuba es una de las naciones donde más delitos, donde más delincuencia hay en el mundo, pero los medios de prensa no hablan de eso, solo si la prensa independiente lo dice, se enteran las personas, el robo, el asalto, eso está ahí a la orden del día. Y la policía pasa por alto, no hace lo que debe hacer, muchas veces son hasta cómplices de muchos delitos, sin embargo, bajo órdenes de la seguridad del Estado, siempre están listos para reprimir a Damas Blanco, activistas masculinos, que pacíficamente quieren soluciones, quieren, queremos soluciones para los graves problemas que tenemos en Cuba. Has dicho, has reiterado que no te vas de Cuba, ¿por qué? Por una sencilla razón, lo que se empieza, se termina, y necesitamos sacar a Cuba de la triste y lamentable situación en que el castrismo la ha hundido, y todos somos necesarios y todos podemos dar nuestro aporte de donde estemos, pero sin duda, como en toda lucha, la vanguardia está allí dentro, y aquel es el teatro principal de nuestra lucha, de nuestras operaciones. Necesitamos apoyo y solidaridad de buenos cubanos desde el exterior, pero allí hay que empujar de la manera más decidida, más enérgica, si no, nunca vamos a obtener la libertad y la democracia del pueblo cubano. José Daniel, estuviste siete años preso, fuiste condenado a 25 años de cárcel. Durante esos siete años mantuviste una posición firme y valiente. Uno de los audios que recibimos aquí en Los Martí en aquel tiempo es este que quiero que escuches, que fue durante tu tiempo en la cárcel, precisamente. Escuchemos. Busca a quien tú quieras, llama a la seguridad, busca a quien te dé la gana. Yo de aquí no me muevo hasta que yo no termine de grabar esto. ¿Tú me entiendes? No, de aquí yo no me muevo. Y si me jala, el teléfono se va conmigo. Esto lo estoy grabando. No, busca a quien tú quieras. Busca a quien tú quieras y abajo de la dictadura y abajo del comunismo y abajo Fidel y Viva Cuba Libre. ¿No sentiste miedo? Sí, muchas veces se siente miedo. De hecho, el régimen tiene toda una maquinaria y una cantidad de métodos y fórmulas para quebrar la voluntad, para quebrar el ánimo de todo oponente. Y la prisión y las torturas en prisión son de sus más efectivas herramientas. A mí estuve ocho años y cinco días en régimen penitenciario más severo que tiene Cuba actualmente y el hemisferio occidental. Desde un inicio, el régimen me pidió incluso pena de muerte. Me pidieron pena de muerte y me dieron que si no me iba de Cuba, me iban a fusilar. Y me negué no por valiente, sino porque siempre estaba convencido de que lo que nos va a pasar, si vamos a morir, morimos por mucho que lo evitemos. Y cuando no nos toca, pues por mucho que nos arriesguemos, no va a suceder. Siempre le pongo de ejemplo a los nuestros. Por allá le digo, José Martí se arriesgó en su primera ocasión y murió por desgracia. Máximo Gómez estuvo toda una vida arriesgándose en medio de las balas enemigas y murió anciano y enfermo en La Habana. Es decir, que no hay por qué preocuparse mucho por lo que nos pueda pasar. Uno obtiene, luchando que se obtienen los resultados. Y siempre hacía que me respetasen mi derecho a hablar los 25 minutos de teléfono con quien yo quisiese y sobre lo que yo quisiese. Pero cuando venía un oficial que no sabía que ya ese espacio lo habíamos conquistado, cuando venía un represor, cuando venía un carcelero, pues entonces hacía con nosotros lo que hacían con todos los demás presos. No lo vas a hacer. Y cuando le vi el rostro a aquel individuo, y que era la primera vez que lo veía, me dije, voy a tener problemas. Y como ya me habían tumbado la comunicación en varias ocasiones, sin que yo me diese cuenta, yo estaba desarrollando mis ideas para que luego viniesen acá a Radio Martí y me colgaban. Ya me lo habían hecho en dos o tres ocasiones. Cuando le veo el rostro al hombre y digo, este me lo va a querer hacer, por lo tanto me voy a poner de frente a él y me pongo de frente. Y cuando empiezo a hablar, el hombre me va para encima, me va arriba con la intención de quitarme el teléfono, pero no pudo. Envuelvo el teléfono, el cable del manófono en el brazo. Le digo, tú no me vas a quitar el teléfono. Entonces se da esta discusión. Él busca apoyo para quitarme el teléfono. El primero que viene le dice que no, que no va a ayudarlo a golpearme ni quitarme el teléfono. Pero busca otros tres, me inmovilizan, me esposan a la espalda, me alan por los brazos atrás y me empezaron a arrastrar por todo el pasillo hasta la planta baja, desde un tercer piso a la planta baja. Y allí me metieron en la oficina de orden interior y diciéndome que me callase y yo seguía gritando. Hasta que aparecieron los jefes de la presión, me dijeron que me calmase que me iban a dar el teléfono de nuevo. Busca quien tú quieres, llame a la seguridad. Lo más emocionante fue cuando aproximadamente una hora después me estaban dando el teléfono y Juan Carlos González Leiva me pone Radio Martí porque ya estaba saliendo en las noticias como son la grabación que estábamos oyendo aquí. Y eso, vamos, esa solidaridad rápida, el que se esté divulgando lo que nos están haciendo, pues nos fortalece y anima a continuar haciéndolo. ¿Cómo es la Cuba que imaginas? Bueno, tenemos una Cuba no solamente donde se le garanticen a los cubanos sus derechos y libertades fundamentales, sino también una Cuba justa, una Cuba inclusiva, una Cuba plural, una Cuba próspera, una Cuba donde los cubanos puedan hacer su vida, puedan progresar, puedan vivir con dignidad, puedan vivir con libertad. Queremos ver una Cuba con viviendas decorosas, con vías transitables, con vehículos que sean verdaderos medios de transporte del siglo XXI, con hospitales modernos y bien cuidados donde se les dé el mejor servicio a la población. Una Cuba donde nuestros mejores profesionales no tengan que irse al exterior para poder tener lo que en su patria le niegan. Esa es la Cuba que soñamos, una verdadera Cuba con todo y para el bien de todos, con prosperidad y justicia. ¿Te gustaría ser presidente de Cuba? No te lo voy a negar. Me gusta la política, pero lo mismo serviría, eso lo va a decidir el pueblo cubano. Quien va a ser el próximo presidente o el primer presidente en democracia en Cuba lo va a decidir el pueblo cubano. Lo mismo seguiría sirviendo desde un puesto, desde el primer puesto de la política nacional que desde el último. Lo mismo podría ser también portero en el Palacio Presidencial para asegurar que las cosas anden en orden. Como también quizás pueda ser alcalde de Palmarito, que fue donde nací y me crié. Entonces eso depende de lo que siga moviéndose, de lo que pueda continuar ocurriendo y de lo que decide el pueblo, porque si estamos luchando por democracia, la última palabra no la tenemos nosotros, sino el voto de la población. Muchas gracias José Daniel por esta entrevista y espero que muy pronto se repita. Sí, yo también. Yo también. De hecho, vuelvo a decirte que le estoy mandando a través de ustedes un fuerte abrazo a mi gente en Cuba, a mi pueblo en Cuba, porque yo sé que lo van a ver cientos, miles de cubanos antes de que yo regrese a Cuba. Así que un placer enorme estar con ustedes y no dejen de invitarme nuevamente. Seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Un placer enorme. Gracias. Esta fue una presentación especial de Televisión Martín.